Paloma Cuevas y Luis Miguel confirman su separación. Subió a un avión y regresó a su casa en Madrid. Hace relativamente poco que la dicha y el jolgorio se mezclaron con el drama y la tragedia, envolviendo a la misma familia real española y a conocidas personalidades de este país. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y su ya esposa, Teresa Urquijo, se casaban y lo más granado de la sociedad española se daba cita en un enlace que implicaba a la mismísima Casa Real. Poco después parte de la familia real se volvía a encontrar en un evento situado al otro extremo de la alegría, el funeral de Fernando Gómez Acebo, primo del rey Felipe. Al acto acudieron destacadas figuras del ámbito social español, entre ellas una de las que más titulares ha generado en los últimos meses, Paloma Cuevas, ex-mujer de Enrique Ponce. Fue ella, la elegantísima Paloma Cuevas, una de las mujeres que más admiración levantó, así como la reina Leticia, del brazo del rey Felipe, o Doña Sofía, quien acudió junto al monarca emérito y las infantas Elena y Cristina acompañadas de sus hijos. Para sorpresa de todos, Paloma Cuevas, que estaba acompañando a Luis Miguel en su gira internacional, se desplazó a Madrid para asistir al funeral de Fernando Gómez Acebo, al que le unía una buena amistad. El primo del rey falleció el pasado 1 de marzo debido a una insuficiencia respiratoria. El tabaco le provocó un gravísimo problema de salud, aunque el funeral en su memoria se celebró más de medio y medio después del óbito. Fernando Gómez Acebo murió a los 49 años víctima de la enfermedad del tabaquismo. Era el menor de cuatro hermanos y deja viuda, Nadia Alamandari, y un hijo de siete años. Su buena amiga Paloma Cuevas no quiso dejar pasar la oportunidad y prefirió abandonar y dejar solo a Luis Miguel en su gira mundial para poder darle el último adiós a Fernando Gómez Acebo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!